¡Échale, maestro, hombre! ¡Échale, maestro, hombre! Yo soy la misma de antes Esta sonrisa es por alguien que quiero morir Mírame, es un placer saludarte Hoy que tu vida es tan triste y yo tan feliz Qué raro te ves, perdieron el brillo de tus ojos Qué duele el ayer, el hombre seguro de sí Sintiéndote un rey, el mundo te era tan corto Hoy callas y bajas el rostro ¿Quién lo iba a decir? Qué sorpresa es tu espíritu y el destino Tú te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo Que no te daré Mírame, no soy la misma de antes Esta sonrisa es por alguien que quiero morir Mírame, es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste Y yo tan feliz Hoy que tú vives tan triste Y yo tan feliz ¿Quién lo iba a decir? Gracias por ver el video.